Vamos a grabar la cámara, poner caritas y si va, la cámara, tiramos un bailecito rico The colors are all drinking, the girls cannot stop smoking Some people call me hippie, they ask me how's my name Banana freak out, banana freak out, baby Yo soy la negra más brava, la que a la gente hace bata Con esta voz más te traigo, yo vuelvo loco a pa' quiera Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, na, ma Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, na, ma A mí me llama la Lupe Y por si tú no lo sabes, yo soy la que tengo el ritmo Y también tengo la llave Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, na, ma Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, na, ma Ay, na, ma, y na, ma, y na, ma, y na, ma Bomba pa' ti, ay, na, ma Mi bandomía de fracas rico Bomba pa' ti, ay, na, ma Ay, na, ma, y na, ma, y na, ma, y na, ma Bomba pa' ti, ay, na, ma Mi bandomía de fracas rico Bomba pa' ti, ay, na, ma Mi bomba chica que soy a plena Bomba pa' ti, ay, na, ma Bomba pa' ti, ay, na, ma Bomba pa' ti, ay, na, ma Mi bandomía de fracas rico Bomba pa' ti, ay, na, ma 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 Bomba pa' ti, ay, na, ma